All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muy gracias a ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema